Para mis primos queridos Que tenemos que decirnos adiós Yo sé que eso es muy duro Que el amor es lo más grande que Dios Ha creado en este mundo Pero qué vamos a hacer Si esa es una realidad Si se ha acabado el amor Ya para qué lamentar Pero qué vamos a hacer Si esa es una realidad Si se ha acabado el amor Ya para qué lamentar Ven, dame tu mano Por última vez quiero dedicarte una bella canción Más bien que sigas tu vida Que Dios te bendiga Yo me voy también Porque no puedo dejar Que se vaya el tiempo y se acabe la vida Porque no puedo dejar Que se vaya el tiempo y se acabe la vida Ahora me voy a enamorar de mi tierra Tiene tantas cosas tan bonitas En cielo azul y en noche mil estrellas Cantan los gallos en la mañanita En cielo azul y en noche mil estrellas Cantan los gallos en la mañanita Y voy a cantarle a mi madre Y voy a cantarle a mi gente Y voy a cantarle a mi madre Y voy a cantarle a mi gente Y voy a dejar de cantar mis versos A quien no lo merece Y voy a cantarle a mi gente A quien no lo merece Adolfo Ochoa y Álvaro Yaguna Allá en el bar Que tenemos que decirnos adiós Yo sé que eso es muy triste Pero solo es por el bien de los dos Si así tú lo quisiste Pero aprendí la lección Quizás no me pase mal No obligaré al corazón Amar si no debe amar Pero aprendí la lección Quizás no me pase mal No obligaré al corazón Amar si no debe amar Mejor Mejor Dame tu mano Por última vez Quiero dedicarte Una bella canción Más bien Que sigas tu vida Que Dios te bendiga Yo me voy también Porque no puedo dejar Que se vaya el tiempo Y se acabe la vida Porque no puedo dejar Que se vaya el tiempo Y se acabe la vida Ahora me voy a enamorarte Mi tierra Que tiene tantas cosas Tan bonitas El cielo azul Y en noche Mil estrellas Cantan los gallos En la mañanita El cielo azul Y en noche Mil estrellas Cantan los gallos En la mañanita Y voy a cantarle A mi madre Y voy a cantarle A mi gente Y voy a cantarle A mi madre Y voy a cantarle A mi gente Y voy a dejar De cantar mis versos A quien no lo merece Y voy a dejar De cantar mis versos A quien no lo merece Guancho Coronado Hermanito